Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy, nueva batalla de cajas. Bueno, de cajas no, de paquetes souvenir con nuestro compañero Martín. Vamos a abrir 100 paquetes cada uno buscando las mejores armas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver quién gana esta vez. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Martín, buenas tardes. Puedes abrir cajas, como siempre, paquetes en este caso, porque son 100 y esto tiene que ser rápido. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, gané el piquen. Ahora ganamos, ganamos. O sea, nos ha ido bien. Todos ganamos el piquen. Es insane de una violeta. Bueno, chavales, como sabéis, la batalla de cajas es muy simple. Quien saque la mejor skin gana, básicamente. Y aquí es fácil. Martín ha sacado una morada. Y si Dios quiere, voy a sacar yo una morada como poco. Porque, como sabéis, chicos y chicas, los paquetes souvenirs es... Bueno, Martín el otro día, de hecho, abrió 250 paquetes souvenirs y le tocó una morada. O sea, de momento, Martín, bien. Bastante bien, sí. O sea, espero que no sea lo mejor que nos sale hoy. Espero. Por favor. De hecho, por cierto, voy a bajarme un poquito el volumen. Tú puedes seguir abriendo. Voy a abrir un poquito el de cajas. Martín, ¿cómo van las skins souvenirs? Es decir, hay muchas, hay pocas, precios, hay un montón. Un montón gigantesco. Creo que vimos que hacían que había 90 out de Sarkyver allá. Y van, ¿qué? Tres días, dos días y medio. Para hacer una comparativa, ¿cuántas Dragon Lore souvenirs hay en el mundo? Dragon o Souvenir hay entre 110 y 120, más o menos. Vale. O sea, que no ha pasado ni cinco días y ya va a alcanzar a la Dragon Lore. Exacto, sí. Lo mismo que a la Dragon Lore le costó como cuatro o cinco años, la de Sarkyver lo hizo en dos días. O sea, que evidentemente no van a ser tan caras ni de santísima coña. No, no. Pero se saben precios. Son miles de dólares. Son miles. O sea, dado que el paquete de souvenirs vale 2,50, miles de dólares tampoco está tan mal. No, no, no está nada mal. Lo que pasa es que tienes muy pocas chances de que te salgas. Si es cuando es 0,03 o algo así. He visto un vídeo que dice que, chavales, para conseguir el arma roja de aquí es 0,03. O sea... Son muy pocas chances. Martín tiene ahora mismo un 3% de sacarla y yo también tengo un 3%. Entre los dos sumamos un 6%. Oye, Martín, soñar es gratis. Vamos a intentarlo. Y qué comentarte. Bueno, de Resoderskin se sabe algo. Welcome to the Junker, de La Cadorada... Hay muy pocas. Muy pocas. La Cadorada... Sí, la Cadorada viene un día trazado porque vuelve de morón con el mapa de Us 2 adentro del juego. Así que hay menos. Pero igualmente había bastantes. Y las M4-1, no. Esas sí hay muy pocas. Creo que la última vez que miré la M4-1 habrían 5 o 6, algo así. Lo que pasa es que toda la gente está buscando la AWP y la K4-17. Que de hecho en la AWP, chicos y chicas, si os toca y está en Battle Scarlet con el Scope negro, vale más que el Factory New. Porque, bueno, realmente en una souvenir no sé si sería así. ¿Tú qué opinas? Porque aquí ya es que no hay crafteos posibles. Es que te toque y ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Es que yo, para mí, la Battle Scarlet con float auto... No solamente Battle Scarlet. Hay que tener Battle Scarlet y además de eso, float auto. Sí. Y para mí va a valer más cara que el Factory New. Igual, la souvenir igual que la normal entonces, ¿no? ¡Ojo! ¡Una azul, Martín! ¡Una azul! ¿Qué te parece? A ver, seamos sinceros. Una azul está bastante bien, ¿eh? O sea... Sí, sí. Te voy a decir ahora mismo cuánto cuesta tu... Mira, mira el precio de tu arma, la que has sacado antes. Para que os hagáis una idea, chavales. Una azul que ya es difícil de conseguir cuesta 30 céntimos la mía, Martín. ¿A cuánto está la tuya? Ya te digo. Uy. La mía vale 15 dólares. Bueno, bueno, pues Martín de momento va ganando, chavales, el arma más cara. Y qué decir más del tema Major. ¿Cómo veis el panorama? Hay gente que, como el tema de los paquetes juveniles son tan baratos, hay mucha gente que está comprando a saco. ¿Cómo se lo están tomando los coleccionistas? Porque claro, el problema que hay chicos y chicas es que de momento no se sabe el precio de las skins porque hasta que no pasen siete días no se pueden poner a la venta. Por lo tanto, está todo en el aire. ¿Cómo se lo toman los coleccionistas? En plan, ¿hay mucha gente abriendo paquetes juveniles o simplemente esperando a que se pongan a la venta? No, hay mucha gente abriendo porque se sabe que en cuanto se pongan a la venta, cada día que pasen van a ir bajando de precio. Pero, o sea, tenés cosas buenas y cosas malas. Primero tenés los skins nuevos, que obviamente son re lindos. La AK-47, todos son muy lindos y valiosos. Pero, por el otro lado, no tenés firmas. Y las firmas es lo que hace algo especial. Sí. Entonces, son skins lindos, pero la parte especial y única de los items juveniles se las sacaron. Entonces, no se sabe si a la gente le va a gustar mucho. Definitivamente. A ver, yo pienso que solo habría una cosa que hiciese un arma único, ¿no? Que, por ejemplo, si llegan a la final, Navi Gambit, que saquese la VP Hydra de ese mapa, ¿sabes? De ese Navi Gambit. De lo único, sí. Porque otra cosa, chavales, actualmente nosotros estamos abriendo, sobre todo de Face, porque Face es un equipo querido. Hay muchos americanos que están muy locos y que quieren gastarse dinero. Pero es que tampoco ha habido enfrentamientos, no sé cómo decir, rememorables. Que la gente diga, guau, pues el, no sé. La VP de Movistar Raider contra, yo qué sé, Entropic. La quiero, la quiero ya. No, eso no pasa. No, no ha pasado, no. Y, bueno, ojalá. Yo voy a intentar, eso tengo que decirlo, voy a intentar conseguir alguna de skin touch de Movistar, pero va a estar la cosa complicada. O sea, que a lo mejor eso sí podría, ¿no? Ser, que a lo mejor, imagínate, yo soy, pues como me pasó con Lowell, ¿no? Con Lowell había muy poca gente que había paquetes souvenir de Lowell y me salió la Dragon Lore souvenir. Pero con Movistar puede ser lo mismo, en plan, imagínate que me sale el único VP Hydra de Movistar. Porque, claro, ¿quién va a ir por eso? Los españoles. Sí, es que tiene que ser algo muy específico, o sea, demasiado específico. Y lo que tiene de feo es que los stickers se pueden cambiar, o sea, siempre te va a quedar la descripción original en el inventario amarillo esa, pero los stickers los puedes cambiar de última. Es como la firma. Sí. Pues... No se sabe bien qué va a pasar, hay que esperar una semana y ver qué quiere China, porque al final lo que quiere China es lo que va a importar. ¿Tú realmente qué opinas? Si tuvieras que dar un precio, o sea, evidentemente, de modo alboleo, como se dice aquí, como se diría en Argentina. Como si fuera una lotería, ¿no? Dices, pues por decir algo. Que, por cierto, ya estoy abriendo yo los paquetes souvenir de Mirage. A mí me faltan dos. Vale, pues yo ya estoy empezando porque me ha tocado un montón con Martín, que aquí en España significa una auténtica mierda. Se aprendí, se aprendí. Pues eso, coméntame, ¿tú qué precio crees? Para mí, el ítem souvenir rojo, o sea, la AUP, o la 47, o el SM4-1, van a valer más que los ítems rojos comunes, pero de los rosados hacia abajo van a valer menos. Vale, eso lo entiendo. Porque los ítems rojos son especiales y los rosados por abajo son lindos por lo que quieras, pero no los puedes usar en contrato. Efectivamente. Pero tú dirías, ¿una AUP Hydra? Por ejemplo, Factorini, vamos a poner a Factorini. ¿Qué dices? ¿10.000 dólares o qué opinas? O sea, simplemente como te digo... No, pero ¿cuánto vale una normal ahora? ¿2.500 dólares o menos? Sí, sí. Y sí, por ahí. Yo para mí voy a valer, no sé, 3.000, 4.000. Seguramente en los primeros días valga mucho más. O sea, ¿realmente tú crees que van a valer un poquito más? Sí, para mí van a valer un poquito más, sí. Es que depende mucho de la cantidad que hayan también. Vamos dos días recién de cajitas, capaz que de acá a una semana se triplica la cantidad que hay. O se cuadruplica, no se sabe. A ver, yo pienso una cosa. Realmente, estas skins souvenir deberían ser menos especiales que las de la operación. Porque, claro, si mantienen estos paquetes souvenir, habrán bastantes majors. Pero la operación es la operación. Exacto, sí. Ah, vos decís a largo plazo. A largo plazo, efectivamente. Ok, ok. Sí, estoy de acuerdo. Si llega a pasar el siguiente major y dejan estos mismos paquetes, sí, seguramente es muy probable que alcance la cantidad de skins. Claro, y eso es una movida, Martín. Es en plan, lo souvenir es lo especial. Y estamos diciendo que no va a ser tan especial. Dramo. Hay que ver, igual. Tienes la otra chance de que venga el major siguiente y en lugar de repetir colecciones, haga unas colecciones 2022. Y bueno, y use esas. ¿Tú crees? Lo que me llama la atención es el nombre que le pusieron a la colección. ¿Por qué le pusieron 2021 específicamente? ¿La van a usar solamente este año o qué? Casi. Buena pregunta. Nunca habían puesto el año, ¿no? Un paquete souvenir, ahora que lo pienso. No, creo que la colección de Nuke y la colección de Inferno, que fue cuando le hicieron el reward a los mapas, tienen 2018 en el nombre. Ah, pues entonces ya está, respondido. Pero fueron colecciones que pusieron porque cambiaron el mapa. Nunca había pasado que pusieran colecciones nuevas de mapas así porque sí, nomás. Pero yo te digo una cosa. Mirage se sigue rumoreando que tiene que recibir un reward tarde o temprano. De los mapas antiguos es el mapa que tal. Ojito a la VP Hydra souvenir, ¿eh? Mira, una azul me salió. Bueno. Me saca una morada Martín. O sea, yo estoy muy fuera, chavales. O sea, es que esperar que los paquetes te toque algo. O sea, sé que siempre me diré. Blah, pero te toca la Dragon Lore souvenir, chavales. Ya ha ganado. O sea, yo es en plan, ya no va a volver a pasar. Es como cuando sacas un 10 en un examen sin estudiar. Dices, pues una vez en la vida. Ya después te estampas, ¿no? Dices, va, voy a ir sin estudiar. Y sacas un 10, ¿no te imaginas? En fin. Pero... Mira otra azul. ¿Y tú qué estás diciendo a la gente? ¿Abre los paquetes de souvenir, guárdalos o meh? No, abrir otra azul más para dar poco. Pero bueno, tío. Pero Martín, los hacks. ¿Sabes que como saco una rosa me llevo todo eso, no? Sí, ya sé. Pero no va a pasar, no va a pasar. Nunca digo que abran cajas porque... Bueno, ya pueden ver por qué. Porque no está saliendo nada. Sí. Pero guardarlo no tiene nada malo. Lo que dije que era buena opción, bueno, ahora ya va a ser tarde, pero la próxima vez para el próximo major sirve también. El primer día que te dejes canjear paquetes de souvenir, comprar algunos. Porque siempre el primer día de las cosas se pueden vender a muchísimo más precio. O sea, si vos estás atento el primer día y compras algunos, y estás atento también siete días después de ese día cuando los podés poner a la venta, siempre los podés vender a más. Siempre. Pasa lo mismo con las cajitas, con las colecciones, con los paquetes, con todo. Y ahí es, podés hacer profit fácil, básicamente. Con simplemente estar despierto a esa hora, lo puedes hacer. Ahora ya es medio tarde. Martín, claro, o sea, te voy a decir una cosa con cariño, Martín. Las actualizaciones en tu país son que a las cinco o seis de la tarde, en España son a las dos o tres de la mañana, claro. Sí, por eso, tenés que estar despiertos a la tarde. Claro. Claro, para Latinoamérica de puta madre, pero los españolitos estamos aquí, que nos morimos del puto sueño. Que, pero lo que sí... Dímeme. No, que si los quieren guardar a los paquetes, no sé si es tan buena idea, la verdad, guardar paquetes. Porque si pasa eso que dijiste, de que el Major siguiente repite en colecciones, te tiran todo abajo, porque no van a valer nada si siguen sacándolo. Yo he hecho ya no sé qué esperarte, ¿vale? Porque se nota de lejos que este Major lo han hecho de prisa corriendo. O sea... Súper apurado, sí. Súper apurado. El pick-up de un día para otro es absurdo. Que, por cierto, Martín, yo estoy acabando ya. O sea, va esa velocidad lenta. Sí, me quedan muy poquitas. O muy poquitas. Dame tiempo, dame tiempo. Me pasan rosas, me pasan rosas, Martín. Pero esto, o sea, ya con reconchino el puto juego de mierda ese. Me cago en la puta madre. Solo tengo la esperanza, Martín, de conseguir el diamante. Solo tengo esa esperanza. Y que mañana sea un buen día. Mañana... Tiene que cargar Navi en la final. Sí, a ver. Mi corazón va a decir Navi. Mi corazón va a decir Navi. Pues nada, Martín. Un azul le he sacado en 100 paquetes juveniles. Maravilloso. Que ya no diréis, chicos y chicas, si la semana que viene queréis que repitamos. Porque la semana que viene, el Major, si no me equivoco, acaba el domingo. O sea... ¿Podremos hacer una apertura más? Sí. ¿Qué porción? ¿Cuándo termina? El 8, creo, o algo así. El domingo. ¡Ay, no! ¡Hostia! No, tan cerca. Ya, Martín. Mira, te lo digo de verdad. Con la mano en el pecho, ya que he perdido yo, saca una WP Hydra. Sí. Con la mano en el pechísimo. Es más, anda despidiéndote tranquilo que no va a salir nada. Nada, chavales. Como siempre. Vamos 2-2, Martín. Vamos 2-2. Vamos 2-2. Queda la final. Queda la grandísima final que puede ser en el día del Major, ¿no? Ojito. Y yo, mientras tanto, abriré paquete de Movistar. Fíjate, me ha picado la curiosidad de ver si puedo conseguir algún arma más buena de Movistar. Así que ahí estaré. Porque yo creo que voy a ser el único tonto que lo va a hacer. Las cosas como son. Sí, sí vas. Bueno, pues... Sí, no me salió. Bueno, no me salió para terminar. Bueno, tío. Y esa yo creo que vale. ¿Cuánto vale, Martín? Es una WSP. Es linda. Sí, sí. Vamos a ver. Pero, ¿por qué sale si no le das a vender directamente? Ya, ¿por qué? Pero sí, vale. No, no vale nada. 4-3. Bueno. Bueno. Ya he sacado 4 dólares más que yo. Pues en fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, revente el botón de like si queréis más. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.